En el día de hoy teníamos una revisión de oficio y como los abogados de la defensa no depositaron ningún tipo de presupuesto nosotros pedimos que se ratificara y se renovara por tres meses más la medida de cohesión que es de la prisión preventiva ya que la audiencia del fondo la preliminar del fondo está fijada para el día 12 de este mes entonces la jueza decidió pues renovar por tres meses más ya que no depositaron ningún tipo de presupuesto que le haga pensar al juez que él no se va a su traje del proceso no 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 no